Ya me había esperonáctico de hoy Y terminaremos los de la cama Cuando salga el sol Hacemos como que no pasó nada No tenemos que querernos Pa' pasar juntito el invierno Si hace rato que te pienso No quiero quedar como un intenso Pero ves que juntos combinamos No tan mal si piola la pasamos En la cama nos complementamos No tan buena mami, yo tan diablo Pero ves que juntos combinamos No tan mal si piola la pasamos En la cama nos complementamos No tan buena mami, yo tan diablo Nos matamos en la cama No decimos nada hasta la madrugada Fumiendote tu perfume a mi almohada Nos trae más ganas Y yo me la paso extrañándote Mirando tu foto Pensando en cómo juegan nosotros Tus besos que me tienen de loco Me muero si se lo hace a otro Mirando tu foto Pensando en cómo juegan nosotros Tus besos que me tienen de loco Me muero si se lo hace a otro Se me hagan el diagnóstico de hoy Y terminaremos los dos de la cama Cuando salga el sol Hacemos como que no pasó nada No tenemos que querernos Pa' pasar juntitos el invierno Si hace rato que te pienso No quiero quedar como un intenso Pero ves que juntos combinamos No tan mal si piola la pasamos En la cama nos complementamos No tan buena mami yo tan de loco No tan buena mami yo tan de loco Pero ves que juntos combinamos No tan mal si piola la pasamos En la cama nos complementamos No tan buena mami yo tan de loco No tan mal si piola la pasamos Tani DJ